Muy buenas a todos, aquí comenzamos Madre mía, espera, espera, que se nos lía Que se nos lía, que se nos lía Venid aquí todos, venid aquí todos Eso es, eso es, eso es Explosiones por doquier Muerte, destrucción Espera, 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 coge ángulo, coge ángulo Eso es, agribilla Buena ahí, buena ahí, cuidado con el de atrás Cuidado con el de atrás, el de atrás no ataca El de atrás espera, el de atrás aguanta Ahora sí, ahora sí, ahora sí Deféndeme, deféndeme Ahí estamos, dale, revíntalo Mátalo, esa es, esa es Bueno, pues comentamos un día Nuevo, un día más, aquí, va, pilla, pilla Pilla, 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 pilla Tiene que venir más, eh, yo creo que tienen que venir más, tengo pocas balas, tengo que hacer más Por cierto, ahí tú, a rapiña A rapiña con todo, que ahora vamos a ver lo que hacemos con Todo esto, bueno, pues empezamos Un día más, como decía, en Sender, en esta pequeña supervivencia Ya sabéis que, bueno, pues Hubo un pequeño hombre que desapareció aquí El rifle me ha desaparecido, cosas que pasan En la vida, pequeños buguitos Pero no pasa nada porque en el día de hoy Eh, quiero, pues básicamente Hacer cosas, quiero hacer muchas cosas De hecho ya, como veis, le he quitado la cabeza A esta tía, me la he puesto yo, porque soy Un crack, es así de fácil Y esto, mira, esto lo vas a Borrar porque ni me interesa Y entonces tengo aquí un montón de munición De subfusil, el cual no Me sirve para, evidentemente, nuestra ametralladora Perfectísima Y nos gestionamos un subfusil En un momento, espera, voy a hacerme Un pequeño vendaje Que no quiero liarla Vale, munición de ella Tengo, no A ver, esto Fuera Vamos a colocar esto rápidamente Raudos y veloces Vale, aquí tenéis esto Que veis que lo tengo super vacío Por aquí que tengo Vale, necesitamos mucho cuero, vale Hay que recordar que necesitamos mucho cuero Un total de 20 Que no es poca cosa Esto lo gestionamos por aquí Y se me queda todo lo que necesito Vale, vamos a coger unos poquitos palitos Y os comento un poco mi intención de hoy Vale Que lástima haber quitado todos estos árboles de aquí Pero bueno, cosas que pasan Vale, a ver, la intención de hoy Es irse un poquito a los yolo A los rambo, vale Ya estoy cansado de ir depacito Con la ballestita Super lentos De uno en uno Venga, pun que te mato Pun que te salgo 200 de madera No, 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 no Vamos a cambiar, vale Vamos a cambiar Y lo que vamos a hacer Es ir un poquito a los rambo En plan de Mi idea era con el subfusil Vale Hacer un montón de De balas con el hierro Ir con el subfusil a lo loco O sea, a lo loco Visto que no es posible Tengo un montón de De balas de rifle Del De rifle gordo De que el de un disparo Atraviesa ahí a 27 Así que me voy a equipar con ese Vamos a intentar hacer ahora Un poquito de carbón Y hacer más balas Con el hierro Con las balas Con todo, vale Y vamos a ir tolocos Vamos a ir tolocos Por la ciudad El tema de rescatar Es que A ver Si, si farmeas mucho Les hacen muchas balas Y tal Si, está muy bien Porque te defienden guay Suena a música como que me de De ataque Pero me parece que no atacan, ¿no? No, no suena arriba las barreras y eso Así que ya os digo El tema de farmear Hierro y demás Está muy bien Para hacerle subfusiles a ellos Y yo creo a lo mejor Con 4 o 5 Que vayas ahí toloco Por las calles Podría merecer la pena Podría merecer la pena Pero lleva mucho trabajo Muy trabajoso Y actualmente Pues desgraciadamente Mi tiempo es ¿Tú cómo vas de balas? Dos balas Bueno No la coges mucho cariño, ¿vale? Que le queda poco tiempo de vida Es que, a ver Hacer un subfusil ¿Qué me supone? O sea, estos son El rifle ¿Vale? Y yo quiero hacer Envolición Vamos a hacer carbón ¿Vale? Vamos a hacer carbón Lo primero Venga 21 de carbón Ni tan mal Esto va a ser espectacular Son las 4 de la mañana En 2 horillas Amanece Y la idea es que En cuanto amanezca Salir Danzando Y cargarnos a todo lo de ese mené Y coger mucho hierro ¿Vale? La historia es coger mucho hierro Mucho cuero Y mucha tela Ya está O sea, son los 3 requisitos primordiales Y si nos llevamos un montón de madera Tampoco le voy a hacer ascos, ¿eh? Entonces Vamos a hacer lo 21 de carbón Vamos a quemar todo el hierro Que tengamos ahora mismo entre manos Que yo creo que ya no será mucho Y vamos a intentar hacer A lo mejor Si tenemos mucho hierro Hacemos un subfusil Si no Intentamos hacer Más balas del rifle Y vamos con el rifle a tope O sea, pero a tope Con la ballesta Cuando me encuentre A uno, a dos Y si no Acumularé Vamos a ir a los yolos O sea, es que Va a ser espectacular Lo que voy a pillar O sea, va a ser espectacular Lo que voy a pillar ¿Está grabando? Está grabando Vale Es que a veces que Ojito, ¿eh? Vale, vamos a ver Ahora necesito hacer Lingotes de hierro Tengo para hacer 17 Que al final salen 34 lingotes de hierro Cosa que no está Nada mal Son las 5 de la mañana Ya está amaneciendo Como veis arriba en el reloj Madre mía Madre mía 17 17, loco Increíble Bueno, pues Con el traje este Buito mono, ¿eh? También poco se habla de eso Un zorrillo ahí ¿Eh? De la selva Bueno Pues eso Eh Es que No sé si ir hacia Hacia abajo del todo Si subir E ir a por el Vamos a por el gordaco ¿Crees que con Uff Podría por el gordaco Con todo lo que tengo A lo mejor requiere mucho hierro Hacer un subfusil Pero Pero vamos a hacer una cosa A ver, tengo Si yo me creo A ver Munición, munición, munición De subfusil ¿Vale? Fabrica unas Y esto sube, ¿no? Treinta Y nueve ¿Qué tengo? Nueve aquí A ver No sé si se me ha bugueado ¿O qué? Vale Son nueve balas ¿O qué? Vale Y si yo me pongo a hacer aquí Ahora Espera Tengo para hacer Munición del M16 No porque me falta A ver Es que este es otro problema ¿Sabes? El hacer los lingotes O sea Hacer el cobre Necesitaría cobre a tope Vale Vamos a ver Es que el tema del cobre Es más complicado Encontrarlo Entonces Rifle Munición de rifle Yo haría Veinte A ver ¿Ves? Ahora si me lo suma Vale, vale, vale Es que antes me da un bugueillo Y no me lo sumaba Y estaba un poco moscas ¿Sabes? Pero es que claro Tengo un problema Un gordo Vamos a intentar hacer un subfusil Y nos vamos Munición Munición Subfusil Dos tubos Y dieciocho tornillos Es que claro Necesito Necesito, eh Dos tubos Ahí estamos Tengo algunos tornillos Hechos por ahí Pero me va a dar igual Los vamos a hacer Y Tornillos Veinte Ahí los tenemos Nos vamos a hacer un subfusil Y vamos a ir con las dos cosas ¿Vale? Vamos a utilizar el subfusil De base Con la Porque es que va a ser Va a ser mejor Y más rápido Les voy a acumular Por el camino Y Es que la vamos a liar muchísimo Subfusil No, subfusil Subfusil Aquí Vale Fábrícatelo Ahí estamos He gastado mucho cobre He usado mucho En los lingotes Pero bueno Son cosas que pasan Y vamos a ir con el subfusil Vamos a ir con un hacha Quiero hacerme también una palanca Y ya sí que sí salimos por la puerta Esto va a ser espectacular Es la preparación Es lo que tiene ¿No? Que lleva un poquito su Su tiempo ¿Dónde está? Espera Vamos a equiparnos esto Lo primero Vamos a organizar esto bien ¿Vale? Tenemos el subfusil Aquí El hacha Aquí Que el hacha Lo voy a dejar aquí Vale Flechas También debería hacer alguna Por si acaso Pero bueno A ver Tenemos la antorcha La trampa Cuchilla La cama La silla La cama simple La traza El arco La botella La estación de costura El martillo Piedra Vale Va a ser aquí Y aquí tenemos La palanca de hierro Que necesito Un tablón Que había por aquí Si no recuerdo mal Vale Perfecto Ahí estamos ¿Vale? Esto es para coger Más Ahí lo tenemos Palanquita Palanquita ¿Dónde vas tú tan bonita? ¿Y puedo hacer otra palanca? Sí Vale Me voy a ir con dos palancas Y la idea es Rusear el camino Y sobrevivir Lo máximo posible Que no creo que sea mucho Vamos a beber agua ¿Cómo vamos con el tema de...? A ver Un momento Ahí estamos Comida necesito un poco Dormir Vamos ahí Y la tía esta Que sobreviva Lo que pueda Te quedan pocas palas Yo que tú No disparaba Y correría mucho Vamos a comer A ver A ver A ver Comida Comida Aquí Coger 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 De una en una ¿O qué? A ver Coger Dos Yo creo que con esto Nos vale Utilizar Y utilizar Bebemos un poquito De agua A correr Y el cansancio Pues ya Ya veremos Que hacemos Con el cansancio ¿Vale? Total Son las nueve Ya Nos dará Vale Y flechas Por las que vaya recogiendo Por el camino O sea Me voy haciendo flechas Con la madera Que vaya encontrando Y ya está Es que no hay más historia Y aquí le vamos a dar duro ¿Eso? ¿Llevo cogerlo? No Vale Vale Esta es la casa principal La que limpiamos Por primera vez Y a partir de aquí 150 balas Vámonos Ah, espera Voy a cambiar una cosa Voy a cambiar una cosa Así sí, no Así lo veis mucho mejor 120 balas Para que vaya llevando La cuenta de lo que se nos va a liar No tenemos mapa Eso no puedo desaprovecharlo Unas flechitas Cinco flechas Son cinco flechas, eh Fabricación cancelada Porque soy un cenutrio Venga, ahí estamos Eso es Ya son diez flechas Ya poco se habla de eso Bueno, que comience la acción Va Que encima con este traje Nos movemos bastante más rápido Venga, sí, 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 sí Sígueme, sígueme Crack Que vamos a hacer la conga de Jalisco La conga De Jalisco Va Y bueno, eso me ha pillado Despistado La conga De Jalisco Va Y viene Y se entretiene Un momento Que se me lía No Coge, coge, coge Coge Eso es, eso es Recarga, recarga A un toque, a un toque A un toque Sobrevivimos, sobrevivimos Tranquilos Sobrevivimos, sobrevivimos 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 Corre, corre, corre Vale, vale, vale Muere, muere, muere No A un toque, a un toque, a un toque Sobrevivimos, sobrevivimos Ha muerto, ha muerto Vale, vale, vale Calma, calma, calma Por Dios, curate Por Dios, curate Ya está controlado Está controlado Tranquilos Esto Tengo sueño ¿Cómo lo va a hacer el sueño? Se acaba de vivir un estrés Es que no me coge el arma Vale Vale, tenemos sueño Yo lo entiendo Lo entiendo Que tengamos sueño Estos Estos me han pillado bien, eh Al ir un poquito a saco Me han pillado bastante bien Pero Bueno Poco se habla De que nos quedan ya Casi 60 balas Poco se habla de eso, eh Bueno, a ver Vamos a mirarlo por el lado bueno Hemos Hemos limpiado Un acento de cuero Ahí estamos ¡No, ojo! Fuerte, perro Eso ha sido de gratis Eso ha sido de gratis Vale, poco se habla Poco se habla, eh Madre mía ¿Pero cuántos de estos hay, tío? Madre mía ¡Ojo! Quieto, quieto Calma, calma Con estos tres no gasto balas Venga, vamos ¡Vamos! Eso es Oye, por cierto Estoy cansado Y como se me acaba la estamina Y no pueda correr Eso va a ser un triunfo, eh A ver Es que me llevo a gastar munición Con estos Vale, me voy a ir yendo para casa Para dormir Y vamos a A Se nos lía ¡Uh! ¡No! Se nos lía ¡Se nos lía! Se nos lía Es normal que tengo protección A tope, eh Aplote Escucha, escucha Poco, poco se habla, eh Poco ¡Olololololololololololo Bueno, 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 bueno Hora, hora de cambiar Vale, ya está Trinca, 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 trinca Eh A ver, quiero No me da tiempo a mirarlo Mira, a ver Si estamos atrayendo a gente Cúrate, que nos vamos Vale, estoy intentando mirar La stamina que nos queda, pero es la barrita verde Que se me olvida siempre Vale, nos queda, nos queda para volver A ver Bueno y malo de hacerlo A lo yolo Bueno, te lo pasas pipa Eh, ojo Ah, que no tengo No tengo, ¿no? Hijo de Híjole Vale, vámonos Vámonos a casa, que tengo ya la stamina justa Para llegar a casa Y las balas justas Para sobrevivir Para hacerlo A que le pegue un tiraco Ahí estamos Espera, que se me sigue Uh, me ha dado ahí Plastiquito, eh Del bueno Venga, vamos Esto seguramente me dé cobre A ver, mi pregunta es En qué parte puedo llegar a subir Para arriba Por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Está la cafetería Va bien, va bien, va bien la cosa Va bien la cosa Tenemos la stamina justa Para llegar a casa Pero bueno De, de, de De loot ¿Tengo unos pantalones militares? Tengo unos pantalones marines ¿Son militares? Son pantalones Esas militares ya Es otra historia Quieto Ojo Esto me lo voy a tener que cargar, eh Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Por arriba o por abajo Por aquí, ¿no? Por aquí Uf De aquí a nada voy a dejar de correr Ya, o sea Esto va a ser una... Eh Ponte fila de ellos Pero bueno Va como... Va como un niño ahí Risueño Toma Toma Aquí no me quedan malas Quiero gastar Toma Sí, sí Venga Y me llevo el plasticote Vámonos Escucha Stamina justa Para llegar a casa, eh A ver Bueno y malo No tengo munición ¿Vale? O sea Es que me quedo sin munición De esta Sí porque Lo hemos aguantado un poquito más Pero claro El tema es el siguiente De hecho Como venga una horda ahora Vamos a dormir Son las cuatro Que como venga una horda ahora La que nos da Es pequeña Diez horitas Venga Del tirón Ahí En la camita suave Para que nos dé Las horas justas Venga Dormimos Con calma Venga La de caña Esa es Esa es La noche ha caído Sueño finalizado Son las dos de la mañana Qué bonito Que sea las dos de la mañana Eh... Vale Espera Vamos a ir a por madera ¿Qué tengo aquí? Por cierto A ver Me han dado Pantalones Pantalones De camuflaje Tal Pero que escucha Que tampoco es que sea gran cosa Descartar No Cógelos Y Borrar Eso es Vale Vamos a por madera Que necesitamos Más carbón Vale Y el tema del hierro A ver Hemos limpiado bastante Lo que pasa es que seguramente Ahora Por haber dormido Se nos van a haber reseteado Todos los Todos los zombies Pero escúchame O sea Es que es una locura Intentar ir así O sea La idea es pasar de ellos No tengo vendas Por cierto Tengo que hacerme vendas La idea va a ser Pasar de ellos Literalmente E ir a la zona Donde queramos Porque es que si no Es que es una auténtica locura Eh A ver Más 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 Eso no me interesa Vale Vamos a ir para abajo Contra más De hecho Esto te lo vas a comer Ya está Las cañajas Vale 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 Maderita Vamos a pillar un poquito Más de madera Hacemos carbón Hacemos más balas Y volvemos ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 17 minutos Bueno Pues lo mismo No volvemos Ya también te lo digo Vamos a ver Que botín tenemos Y si sale Y si sale rentable Y compensa El hacerlo El hacerlo de esta manera O es ir mejor Ir en plan Más despacito Y ir looteando Bien las casas Y todo Rompiendo Para coger el hierro El cobre Porque es una cosa Que no estoy haciendo Y por las casas Que es lo que debería hacer Ir looteando Y rompiendo todo Y demás Estoy básicamente Subsistiendo De lo que me dan Los zombies A ver Venga Pilla esta Vamos por arriba Con la madera Que nos caiga por el camino Eso es Por los bosques De Sherwood A Juan Robin Hood Robándole a todo el mundo Pero para no donárselo a nadie Nos lo que damos nosotros Que hay que sobrevivir Que el mundo zombiliano Es muy duro De aquí bien duerme ¡Eva! Que te he explotado la cama Sigue durmiendo Tranquila Ok Dices vale Carbón A tope 15 de carbón Cosa que está muy bien Bueno pues ya está Amaneciendo Amanece un nuevo día Aquí en Zelda Y nosotros seguimos A lo nuestro Coge maderita Haz carbón Fabrica hierro Haz mogollón de balas Sal afuera Dispara Intenta no morir Sobrevive Si acaso un día más Y así es nuestra vida Del día a día La verdad es que Con el trajecillo este Se nota Que llevamos mucha más defensa Porque hemos aguantado Muchísimos golpes Muchísimos escupitajos Explosiones por doquier O sea Espectáculo de explosiones Lo que ha habido ahí Y me han pillado Esos cuatro de vellón O sea Lleno de decir Uh Ha estado Ha estado duro la cosa A ver A ver en plan De lingotes de hierro Ocho lingotes Es que no me ha merecido Nada la pena En cuestión de lingotes De hierro Y vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar Por aquí este capitulillo Voy a preparar las cosas Y según las prepare Vuelvo a grabar el siguiente A continuación Para tener dos del tirón Y ya es de día Si ya sé que es de día Y nos vamos Tolocos Nos vamos tolocos A saquear casas A ver que encontramos Por las casas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós